¿Por qué nos dimos cuenta de esta mentira? ¿Por qué amamos a Chile, la rechazamos? ¿Por qué cuando la leo se hace evidente? ¿Por qué no beneficia a toda la gente? Chile, Chile rechazo Porque amo la libertad Chile, Chile rechazo Porque te amo de verdad ¿Por qué no le compramos a los chavistas? No quiero la miseria de Venezuela Menos la dictadura que sufre Cuba Chile te defendemos como a ninguna Chile, Chile rechazo Chile, Chile rechazo Porque amo la libertad Chile, Chile rechazo Porque te amo de verdad Rechazo 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 Gracias por ver el video.